a nuestra querida doctora Milagro Sierra. Doctora, saludos, qué bueno que estás con nosotros una vez más. Buenos días, Víctor, Nelly, amigos televidentes. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, como cada miércoles. Gracias, qué bueno, como siempre, llevando esa frescura, ¿verdad? Y esas informaciones pertinentes. Así es. Doctora, obstáculos mentales, es el tema que usted va a compartir con nosotros. Cuéntanos, descríbanos en qué consiste los obstáculos mentales. Así es, realmente vamos a ponerlos en plural, porque son muchos, Víctor. Lastimosamente, los seres humanos no somos instruidos desde que nacemos para una mentalidad ganadora ni triunfadora. Entonces comienza nuestra mente a generar una especie de sensación como que estoy en este mundo para perder, o que simplemente yo no voy a poder alcanzar algo que otra gente ha hecho. Y por eso, nosotros, en muchas ocasiones, antes de iniciar un proyecto, la primera persona con la que tenemos que comenzar a competir y con la que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Eso no puede. Esas formas que a veces nos han dicho, de que hacer cosas como emprender, como tener sueños, es algo de persona sin madura, de persona que no tiene capacidad, quizás, de adaptarse a una realidad. Entonces también está el hecho de que en muchas ocasiones, nosotros como seres humanos, tenemos lo que se conoce como el síndrome de espejo retrovisor, que es justamente ir mirando hacia atrás mientras avanzamos. Y aparte de ese síndrome, traemos el pasado al presente. Y el otro obstáculo mental que nos afecta muchísimo es el hecho de quedarnos en la última experiencia. Mucha gente vive una experiencia negativa, ya sea de un negocio que emprendió y no funcionó, ya sea quizás una mala experiencia laboral, inclusive experiencias tan tranquilas como, por ejemplo, aprender a conducir y no poder lograrlo de una primera vez. Ya eso puede generar en las personas la sensación de que no lo van a lograr jamás porque no lo lograron en un momento dado. Tuvieron un accidente y después no quieren volver a conducir. Entonces todas estas barreras que nos ponemos son obstáculos mentales y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que nos ponemos la posibilidad del fracaso porque lo estamos viendo desde que comenzamos a plantearnos algo. Y también está justamente el hecho de cuando tú tienes maneras de ser que no reconoces, cuando la gente te está diciendo constantemente que tienes una manera de ser X o Y que quizás te afecte en tus relaciones interpersonales, que a lo mejor la gente ha dado cuenta de que tú no cierras ciclos si tú vas dejando cosas abiertas en tu vida o simplemente que tú no tienes la perseverancia para terminar un proceso o un proyecto. Entonces, si tú estás escuchando permanentemente que te están diciendo la misma información y tú bloqueas y saboteas eso, diciéndote que no, que los demás no tienen razón, entonces tú tienes esas posibilidades. Doctora, decir que hay personas que se aíslan en un pensamiento y en una actitud. Cuando esa persona piensa en y si fracaso, y si lo dejo para luego, y si no me va bien. Tú has dicho la palabra clave, Nelly, y si. Y yo te diría, y si no. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Porque lo que tú estás utilizando es justamente una manera de proyectar el futuro de manera negativa. Exacto. Que es otra de las cosas que matan la inspiración y que nos colocan en una dificultad importante. Si tú ponderas que lo que va a pasar es negativo, tu reacción será negativa. Va a ser de dos reacciones. O miedo, o simplemente te vas a quedar frisado y no vas a dar el paso que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque ya tú lo proyectaste de manera negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu cabeza como mecanismo de defensa? Te va a dar, básicamente, muchísimas excusas para que tú no hagas eso, para que tú no alcances lo que tú podrías estar alcanzando. Porque, obviamente, si tú tienes una situación donde ya yo la proyecté de manera negativa y la veo negativa, la tendencia va a ser huir. La tendencia va a ser no querer llegar ahí. Entonces, cuando digo y sí, y esa es una conjunción que utiliza mucho la gente ansiosa, porque siempre va a proyectar de manera negativa y cuando proyecta de forma negativa, entonces la emoción que surge es de miedo, de angustia, y por eso se aleja de la situación o simplemente huye de ella. O, a veces, lo que hace es que la enfrenta con una energía inadecuada. O sea, llega a una situación donde debería llegar disfrutando, debería estar conectado con la situación, diríamos, del momento. Entonces, lo que hace es que se programa negativamente y cuando llega, llega predispuesto. Ustedes no le han pasado, ustedes dos que tienen experiencias laborales, que hay gente que llega a la entrevista laboral como el que está enojado y que comienza a hablarte como si estuviera peleando contigo. O sea, prácticamente la defensiva. Obviamente, ya esa persona se pautó para pensar que no le van a dar el empleo. Para que le digan que no también. Doctora, definitivamente los obstáculos mentales nos impiden avanzar en la vida. Ahora bien, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo lo superamos? Ajá. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Saber si tenemos o no tenemos datos mentales. Entonces, eso tú lo vas a hacer revaluando cómo tú actúas ante las situaciones de tu vida, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Nosotros tenemos una reacción ante las crisis y es importante que cada una de las personas que nos ven y nos escuchan comiencen a pensar, cuando yo tengo una crisis de vida o cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué yo hago? Y a veces tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, tú has comenzado tres, cuatro proyectos y no lo terminas. O tú has comenzado una actividad muy motivada y de momento ya tú dices, ay no, ya eso no significa igual para mí, ya eso no me llama la atención, yo lo voy a abandonar. Y también está el tema de que la gente muchas veces dice, no, yo lo voy a hacer para mi tiempo, no me presione, yo me voy a programar. Entonces, no acepta un cronograma, no acepta que se plantee un plan de acción con fechas definidas. Entonces, eso son básicamente las situaciones que te van a estar colocando en una casualidad. O sea, tú no vas a tener la posibilidad prácticamente de hacer cosas en su tiempo y de hacer cosas con enfoque. ¿Por qué? Porque, ok, ya tú dijiste la palabra clave, lo voy a hacer a mi tiempo. ¿Y cuál será tu tiempo si tú no lo programas? Porque algún día no está en el calendario. Entonces, si no lo ponemos, fecha, hora, un cronograma, hacemos un horario, hacemos la tarea, nos comenzamos a enfocar en eso. Eso no te va a pasar porque nosotros no estaríamos haciendo lo suficiente. Por lo cual, es muy importante que la gente se pondere la posibilidad de cuando planifico algo, decir, sí, lo voy a hacer, pero para tal fecha. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que la gente diga, en mayo abro mi negocio, en diciembre me graduo, en febrero salgo mis deudas, porque si no le pones fecha a eso y te comprometes, no lo vas a lograr. Y antes de terminar, Nelly y Víctor, yo quiero aprovechar este espacio que ustedes me dan cada miércoles para invitarlos a ustedes y a todos los amigos que nos peen a que comencemos esta noche a recibir un regalo navideño que voy a hacer para mi gente, que es comenzar la planificación de las metas, primero cerrando el año que se nos va, porque ya nos queda poco de este año. Y una de las cosas que nosotros, como te decía ahorita, tenemos que hacer es pasar un balance. Entonces hoy a las 8 de la noche lo vamos a hacer por Zoom, vía Zoom, pero también lo vamos a hacer a través de las redes con una transmisión de streaming abierta para Instagram y Facebook. Vamos a estar transmitiendo una masterclass sobre lo que serían metas poderosas para el 2022, comenzando primero hoy, evaluando lo que fue el año 2021, los retos que tengo para el 2022 y qué yo quiero que pase mi vida en el 2022. Y vamos a ir todos los miércoles construyendo paso a paso las metas para que cuando nos llegue enero ya estemos planificados, ya estemos claros, ya tengamos el plan de acción, tenemos el cronograma y ya hicimos la línea de tiempo, entonces vamos a arrancar el día primero con el propósito de año nuevo, pero ya listo para trabajar. Entonces, a ustedes, los espero esta noche completamente gratis por Instagram y Facebook de Serly de Integral. Bueno, para esta la invitación, doctora, mándanos el link para nosotros conectarnos y poder disfrutar de esas orientaciones siempre interesantes que usted comparte. Además, ese es un tema también que cuando esté un poquito más avanzado, esté llegando más ya aquí en el contacto diario, ya es una costumbre. Ocho años haciendo lo mismo, orientando de cómo planificarse para el próximo año. Y ya yo tengo diez años con el tema de las metas todos los eneros. Muy bien. Y eso me ha dado una satisfacción muy grande porque tanta gente que ha alcanzado sus sueños a través de nosotros aportar ese granito de arena haciendo un día de tres metas cada enero. Muy bien. Y ocho en contacto diario. Los obstáculos, los obstáculos mentales, el tema que la doctora compartió con nosotros hoy en contacto diario. Doctora, gracias como siempre. Pero el próximo miércoles, digo, esta noche, nos volvemos a ver y ya con el segmento, el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, doctora, y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite.